¡Eso es! ¡Sala la etiqueta! ¡La de sequeta que se pare! ¡Que no siento todo para los sequetas! ¡Me voy a dar el soñito palo, me voy a dar la teta! ¡Sóbala! ¡Malo, mamá buena! ¡Que vale tú! ¡Sóbala, puta, puta! ¡Me amamos! ¡Sóbala, Sóbala, 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 Sóbala! ¡Que bueno, eh! ¡Sóbala! ¡Cancho un papel! ¡Pa' que gocen, pa' que gocen, pa' que gocen, pa' que van de hoyen! ¡Que bueno! ¡Que bueno, eh! ¡Que no puedo encontrar! ¡Sóbala! ¡Me amamos! ¡Espera! ¡Eso es! ¡Ahh! ¡Esta es que toca a tu mamá! ¡Que la goce de que vas de aquí para atrás! ¡Espera! ¡Se ae! ¡Sóbala! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!